Música Muy buenas tardes a todos, aquí estamos en La Longuera desde La Calca Bienvenidos a DPS Televisión, a La Calca, galgueros que nos ven desde Tenerife, España y a todo el mundo La romería típica de La Calca es la que sin duda abre las fiestas en honor a San Bartolomé en el municipio de Punta Llana El buen vino, las papas asadas, el mojo rojo, la carne de turro, carne en salsa y decenas de personas son hoy los principales protagonistas o los principales ingredientes de una celebración que se lleva haciendo ininterrumpidamente desde 1989 Hoy estaremos con el concejal de Cultura y Fiestas Héctor Cabrera, galguero de PRO y que nos contará en este reportaje que hemos preparado un poquito de historia de esta romería y de nuestras fiestas en Punta Llana Y si no andan muy liados los compañeros de la Comisión de Fiestas 2015 también hablaremos con su presidente para este año que es Juan Jesús Antes de nada síganos con el hashtag en todas nuestras plataformas Recuerden que nuestra página web es dpstelevisión.bloquespot.com para que nos sigan nuestra información, notas de prensa, imágenes y de ii Por supuesto nuestras retransmisiones en directo y también a través de las redes sociales de Google Plus y de Facebook y con el hashtag como les decía SBLAGALGA2015 Bienvenidos a todos y aquí comienza nuestro reportaje Acompáñenme porque va a ser una tarde noche inolvidable Bueno, teniendo amigos, nos vamos a tomar otra developmental Bueno, señores espectadores, seguimos en esta romería típica, la edición número 26 y conmigo está el concejal de Cultura y Fiestas, Héctor Cabrera Hernández. Héctor, muy buenas tardes, además eres galguero de pro. Hola, buenas tardes, Dani, sí, efectivamente, galguero de pro. Bueno, pues vamos a hablar con él sobre cómo ha surgido esta romería típica que se lleva celebrando desde 1979. Cuéntanos un poquito lo que has vivido. Bueno, pues la primera edición de la romería yo tenía tres años, no te puedo contar mucho de ella, porque francamente no lo recuerdo, pero sí lo que me han contado es que fue un poco una iniciativa vecinal, como ha continuado hasta el día de hoy, una iniciativa vecinal. Aquella primera romería fue muy modesta, fue una carroza, una agrupación folclórica solamente, partió desde el Pósito, por la carretera nueva y bajo el Lomo ya no está San Bartolo. Y bueno, y continuó, la idea gustó y la romería continuó y se ha ido consolidando a lo largo pues ya casi pues la 26 edición, vigésimo sexta, ya dentro de cuatro años cumple 30 años. Yo creo que ya es una romería bastante madura y muy consolidada en el calendario festivo de la isla de La Palma. Sí, porque esta es la romería que según dicen la más multitudinaria y hoy un poquito más tranquila porque tenemos varias propuestas culturales. Bueno, siempre una romería, yo creo que cualquier municipio que se celebre suele ser un evento bastante multitudinario, un evento atrayente, participativo, se involucra a las personas y son eventos porque tienen una garantía de éxito. Este año pues ha coincidido con otros eventos en otros municipios, pero eso no le resta brillantez, al contrario, o sea, la brillantez se la ponen los propios vecinos, la propia comisión de fiestas, con su trabajo, con su colaboración y eso es lo importante y lo que hay que destacar, que es una fiesta vecinal que parte de una iniciativa de una comisión de fiestas de un grupo de vecinos que voluntariamente están trabajando durante todo un año para llevarla a cabo y eso es lo loable y lo que hay que destacar de esta fiesta. El traje típico de Punta Llana, ¿cómo se compone y qué es el que realmente es el que triunfa aquí en esta romería que ya es única? Bueno, cuando hablamos de trajes típicos de municipios estamos cayendo en un error. No hay trajes típicos propiamente dichos de cada municipio. Los trajes típicos los que conocemos, que son de cada municipio, que uno pues siempre identifica, pues este traje de Punta Llana, este traje de Santa Cruz, este traje de Breña Alta, no. Esos trajes son un error. Esos trajes fueron creados en el año 1906 cuando Alfonso III se visitó la isla de La Palma. Se mandó a Santa Cruz de La Palma una delegación de señoritas de cada municipio luciendo un traje típico. Entonces para ese evento un diseñador, creo que fue Juan Bautista Fierro, si no me equivoco, pues decidió crear, asignar un color, un modelo a cada municipio. Pero tú consultas fotos antiguas en la hemeroteca, en el archivo del cabello insular y no ves que haya una diferencia de municipio a otro de trajes, ni de colores, ni de nada. Bueno, de colores básicamente tampoco lo podemos saber porque era fotografía en blanco y negro. Pero no ves una diferencia de indumentaria y prácticamente puedes similar un traje de Punta Llana de la época a un traje de Garafía o un traje de Punta Llana. Ya te digo, lo de los trajes por municipio fue creado exprofeso para la visita de Alfonso III en 1906 a la isla. Claro, pero hay mucha gente que los sigue usando, los diseña. Sí, claro, el traje calo hondo. Entonces yo ya me imagino un poco que ya en la poker española, por el tema de la sección femenina, los coros y danzas, todo ese tipo de historias, se fueron creando y asignando ya los trajes típicos como modelo a cada municipio. Pero caemos en un error cuando decimos que hay un traje de Punta Llana, un traje de Garafía, un traje de Punta Gorda. No, los trajes típicos es algo genérico. Hay una riqueza increíble, la isla de La Palma tiene una riqueza increíble en indumentaria tradicional. Yo creo que es más que cualquier otra isla del archipiélago. Y yo creo que hay que poner en valor esa riqueza, tal vez no encasillarnos en decir, pues tengo un traje de Punta Llana, tengo un traje, yo hoy por ejemplo llevo un traje de pescador. Hay quien este traje lo achaca al municipio de Tazacorte. De hecho, el municipio de Tazacorte pues se ha asignado históricamente este traje como indumentaria tradicional del municipio. Santa Cruz de La Palma también tiene modelos de traje de pescador. O sea, hay que hacer bandera, hay que hacer patria y hay que lucir los trajes típicos en todas sus variantes. No hay que caer y encasillarnos en decir, pues tengo el de Punta Llana, tengo el de tal. No, no, no. Hay que hacer patria con nuestros trajes típicos de la isla de La Palma. Claro. En cualquier caso, claro, el traje que se dice, que se dice que es de Punta Llana, pero realmente no es una identificación, se compone de esa camiseta que es camisa sin mangas, pues de roja. La camisa, el calzón, los pantalones, el chaleco, el fajín. Luego el traje que está en el ayuntamiento, en la exposición, el traje de Faena también lleva un delantal. El traje típico de Punta Llana de Faena lleva un delantal. Y la montera, que la montera tiene la característica de que es una montera cerrada, no es una montera abierta como nos encontramos pues en el resto de trajes típicos de la isla. Está mirando a un traje que vemos por ahí, que es el que se dice, que se confeccionó para el arco, para los actos, para conmemorar esos 25 años de la romería. Y lo que vemos ahí es lo que llevan las mujeres, es un chaleco semirrojo, se puede decir. Un chaleco granate, color burdeo. Sí, después la falda que es... Llevan las faldas, las en agua. Sí, las en agua. Las en agua y la montera que es igual que la montera masculina, pero doblada. Y echa como si fuera pues un pequeño tocado y la gasa. Yo entiendo pues las chicas la mayoría de las veces pues prescinden de la gasa y la montera porque da bastante calor y es muy entendible. Para una romería da calor, es incómodo. Normalmente se suele ver la montera y la gasa en agrupaciones folclóricas, en entidades pues que son muy pulcras en el uso del vestir tradicional. Claro que sí. Y luego los hombres llevan una especie de cartelí. Sí, las polainas. Las polainas. Las polainas, sí, que son color crema, color beige. Polainas. 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 Color crema, color beige, el traje de punta llana por lo general, bueno, el traje masculino de la isla de La Palma por lo general las lleva color beige. Luego está esta excepción que son en negro, pero suele ser color blanco, beige, blanco roto. Sí, después el chaleco que es azul marino. Sí, el chaleco depende, depende de muchas variedades de chalecos. Y así sales de la isla de La Palma también hay chalecos masculinos muy bonitos, muy elegantes, con calados, con bordados. Hay una riqueza increíble de trajes típicos. En La Palma especialmente, pero en toda Canarias hay bastante riqueza. Sí, y ¿cuál fue tu primera romería? ¿Mi primera romería? Pues si te digo la verdad, yo recuerdo una romería, yo pequeño, tengo como ese recuerdo fugaz de subido en una carroza, pero ya abajo en San Bartolo, y creo que fue incluso delante del bar de Mamerto, el bar de La Plaza, el bar de Mamerto, que ya falleció, pero era una persona muy querida y recordada aquí en el barrio, y al bar pues le quedó el nombre. Creo que fue mi primera romería, de un camión, y yo subido encima, tocando unas maracas, tengo un muy vago recuerdo, debió ser el año 90, 90, 91 posiblemente, sobre esos años. Sí, y mensaje para aquellas personas que nos ven a través del canal internacional Galgueros, que nos ven desde Tenerife, ¿verdad que sí Héctor? Sí, nos ven, nos ven, y tienen muy buenas críticas. Sí, claro que sí. Sí, gracias a los que nos ven por el canal internacional. Tienes ahí la cámara encendida, y nada, todo tuyo para lanzar el mensaje a los galgueros que nos ven desde el canal internacional. Hay galgueros en Venezuela también, o sea que imagínate. En Venezuela hay galgueros en todo el mundo, Dani. Sí, bueno. Hay galgueros en todo el mundo. La Galga es una comunidad, yo siempre lo digo, en agosto la Galga perfectamente puede duplicar su población, porque una cosa muy bonita que tienen las fiestas de San Bartolo, yo creo que también cualquier fiesta de cualquier municipio que sea en verano tiene eso, tiene ese nexo de unión, de reencuentro, de la gente que vive fuera de su pueblo, que vienen para las fiestas, vienen para participar, a pasar sus vacaciones aquí. Y las fiestas de San Bartolo siempre han tenido ese punto muy bonito, muy emotivo de gente, que tal vez el resto del año no vienen, pero en agosto vienen a la Galga a pasar sus vacaciones, a reencontrarse con su gente, con sus fiestas, con sus tradiciones, y eso hay que ponerlo en valor. Y además también hay que recordar que muchos han venido a ver la bajada de la Baja General. Por supuesto, mucha gente vino a la bajada, algunos galgueros, algunos galgueros, como yo digo, en la diáspora vinieron a la bajada, se volvieron a ir, ahora vuelven por la fiesta, y sí, este año las fiestas lustrales pues tuvieron también ese punto, tuvieron, no lo tienen, las fiestas lustrales también son un éxodo de unión y de reencuentro. Bueno, esto se está animando, ¿no? Sí, ya se está animando, yo creo que ya dentro de un rato vamos a... Sí, me da que sí, cuando la comisión de la orden, yo creo que saldremos. Sí, porque ahora se empezará a repartir la comida, vamos un poquito retrasados. Sí, bueno, siempre la romería pues se deja un retraso de... ¿Una hora? Bueno, no sé el tiempo, pero siempre tiene un retraso de cortesía. Hoy, por ejemplo, porque el día acompañado, hace un día más o menos, hace un día estupendo para una romería porque no hace sol, el peor enemigo de una romería es el sol y el calor. En otros años pues siempre influía el sol y el calor en ese retraso de la fiesta, pero no, este año yo creo que vamos bien, ya dentro de un ratito saldremos, ya la comisión llegó, ya están repartiendo la carne en salsa típica, las papas arrugadas, el vino y bueno, pues ya invitar a la gente que participe, yo creo que hay bastante influencia. Sí, bastante influencia, aunque un poco menos por lo que habíamos hablado antes. No, no, no lo creas, no lo creas, no influye, hay público para los dos actos. Hay público para todos los actos que hay hoy en la isla. Bueno, la verdad es que sí. Y luego, en cualquier caso, se seguirá, claro, vamos a bajar por la Longuera y luego, cuando llegue, cuando casi estemos cerquita, bajaremos por ese Lomo, Lomo Piñero, creo. No, no, Lomo Llano. Lomo Llano. Lomo Llano. Lomo Llano. Lomo Llano. Sí. Sí, bajaremos por ese Lomo. Bajaremos por allí como es habitualmente y es tradición. Disculpen, no me acordaba, era Lomo Llano, o sea, por ese Lomo Llano. Es el recorrido habitual de la romería y bueno, se mantiene, se ha mantenido en el tiempo y se seguirá moviendo. Se llama la calle exactamente Llano Molino. Llano Molino, Llano Molino, pero coloquialmente, pues aquí en la Galga, Lomo Llano. El Lomo Llano. Por ese Lomo Llano, bajaremos en torno a las 10 y pico de la noche, que llegará más abajo. Sí, más o menos, suele ser una hora orientativa, sí, más o menos. Sí, y la verdad es que... Y a las 10 y media, a las 10 de la noche. Sí, claro. Ya creo que la comisión, cuando la comisión baja, que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, no sé si lo veis bien, queridos espectadores, la comisión de fiestas, cuando baja, quiere decir que está repartiendo la carne ya, que está a punto. Sí, ya están llevando a cabo el reparto de la carne, de la comida que se repartirá a lo largo del día de hoy. Y yo agradecerles a la comisión de fiestas especialmente el trabajo que hacen, porque es un trabajo... Cuando uno está en el ayuntamiento, las fiestas municipales, las fiestas patronales San Juan Bautista, pues se organizan desde el ayuntamiento, con el personal del ayuntamiento. Y, bueno, es un sobreesfuerzo que siempre se hace, pero siempre las fiestas de los barrios tienen ese cariño, ese carácter participativo, altruista, voluntario, de las comisiones de fiestas, de los vecinos y del increíble trabajo que hacen a lo largo del año, porque esto no termina ahora aquí, ahora se nombrará la nueva comisión de fiestas, el día de la fiesta del cubo, y automáticamente esa comisión tendrá que ponerse a trabajar para sacar las fiestas de 2016 adelante. Es un trabajo continuo, que no para. Y es importante agradecer el trabajo de estas personas por luchar, por trabajar por nuestras fiestas, por mantener nuestras tradiciones, y eso hay que destacarlo y agradecerlo enormemente. Y yo, como concejal de Cultura y Fiestas de este ayuntamiento, me siento muy orgulloso de todos los vecinos, de todas las comisiones vecinales, que sacan estas fiestas adelante a lo largo del municipio. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias por atendernos, a ver si conseguimos esa entrevista a Juan Jesús, y en el reportaje, ya sabes, te deseo todo lo mejor y muy buena romería, ¿vale? Igualmente, pásalo bien. Venga, gracias Héctor. Pues aquí seguimos con nuestro reportaje. Señoras espectadores, tenemos que decir que la comida va bastante retrasada, es decir, la comisión de fiestas acaba de llegar, como acabáis de ver en el plano, todos vestidos de rojo con la camiseta, y justamente en su dorsal, comisión de fiestas San Bartoro 2015. Está a punto de repartirse la comida típica, como les decía, papas asadas, carne de turro y todo eso. Lo seguiremos viendo en este reportaje, que aún hay más cosas por ver. Hola, ¿cómo estás, Juan Car? Bien, ¿tú? No, no, no. ¿Qué pasa, tío? 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 ¡Gracias! Buenas noches. Encantado de estar aquí en la Plaza San Bartolo. Estoy muy contento con la bromería. Y que todos los años tome como este año. Y disfrutaba todo el mundo. ¿Ha transcurrido con normalidad, verdad? Lo que esperaba. Con todo lo que ha habido de chico allá, ha sido la bromería de las mejores. La que ha estado con menos problemas. Y otros años, ¿cuál ha sido la más problemática? Ya, el año pasado, con la juventud que ha habido con el botellón y con mucha gente que venía con botellas y tal, no disfrutaban. Claro, de acuerdo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.